No te observas cuando duermes, respiras despertas No intentes soportar que el año siempre te verás Él sabe de ti, Él sabe de mí, Él sabe todo, intentes oír Santa que nos llegó, Santa que nos llegó Santa que nos llegó a la ciudad Todo el mundo sabe ya que Santa llegará Y el gobierno sabe ya que Santa llegará Se acercan ya, se acercan ya Se acercan ya, se acercan ya Santa que nos llegó, Santa que nos llegó Santa que nos llegó, que viene para nuestra ciudad Itálon, Dianaoto ve Megan í, viene para nuestra ciudad Santa que nos llegó Y el gobierno sabe ya que Santa Viene questellen cán flames Y baile a poco así La noche me only dio Si era un buen helium ¡Gracias!